Sabíamos que viníamos a jugar contra el mejor equipo del mundo, sabíamos que es un campo muy complicado, sabíamos que era un rival muy difícil, pero hemos salido a darlo todo, a dar nuestra mejor versión, pero son jugadores que son los mejores del mundo y a veces en situaciones muy fáciles te hacen gol. Es verdad que nuestro objetivo está cumplido, sabemos que hemos cumplido la permanencia, pero tenemos que salir cada partido a ganar, a buscar los tres puntos y el sábado en Mendy con nuestra gente, siendo el último partido de la temporada, que sabemos que nos va a dar un plus, que va a estar lleno, pues seguro que sacaremos los tres puntos. Tenemos que disfrutar y se hace compitiendo, ganando duelos y ganando sobre todo, y esperemos que el sábado sea un día muy bonito para todos, que disfrutemos con nuestra gente y a seguir disfrutando. ¡Gracias!